¿Qué onda YouTube? Hoy estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez voy a hacer un unboxing de 4 Funko Pops Son Dos de Spider-Man Far From Home Uno de Endgame y otro Es de Infinity War Primero vamos a empezar con el Funko Pop de Infinity War que es uno que yo quería muchísimo Lo quería tener entre mis manos Y pues ahorita por fin Lo conseguí, de hecho me lo compré ¿Cuándo me lo compré? Me lo compré como El viernes El jueves Un día por ahí, la semana pasada me lo compré Ahorita estamos a lunes Así que Voy a mostrárselos Es este de Gamora La verdad es que a mi me gustó Bastante la vez que vi que lo anunciaron Es Young a Gamora Es cuando Thanos Le da la daga A Gamora cuando están matando En su planeta, cuando se han matado en la mitad De su planeta y le da Y adopta a Gamora Es de, creo que es la segunda o tercera La segunda oleada de Funko Pops de Infinity War Y este es El segundo que tengo de Infinity War El primero es ese de allá Así que vamos a A sacarlo Y vamos a verlo más a detalle Bueno, para empezar Este Funko Pop Trae una base Y este es el primer Funko Pop Que tengo de una mujer Todos los Funko Pops que tengo De Marvel son de hombres Pero este es el primero de una mujer Y la verdad es que estoy muy contento De que sea Gamora Ya que Para mi Gamora es La más La más hermosa de todo Marvel Ella y Capitana Marvel No me gusta Black Widow Ni Scarlet Witch Lo siento Vean La verdad es que si está Precioso Este Funko Pop Como ven ahí tiene La daga Con la que Supuestamente Mata a Thanos Pero Thanos tenía La gema de la realidad Entonces no lo mató Como ven ahí tiene Su pelo La verdad es un Funko Pop Que a mi me gustó Bastante O sea está Está muy 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 padre Pero Vamos con el siguiente Funko Pop Probablemente Todos los que están viendo este video Entraron Por La miniatura O por el título Así que vamos a ir por Los Funko Pops De Spider-Man Far From Home Y bueno De estos Funko Pops La primera oleada Me gustaron solamente El Funko Pop De Misterio Y el Funko Pop De Spider-Man Que está como en un poste Les voy a poner la imagen En la pantalla Yo Hace Una semana Conseguí Este Funko Pop Bueno Vi este Funko Pop Es especial De Hot Topic Es Misterio Pero Como pueden darse cuenta Es Misterio Sin el Casco Without Helmet No sé cómo se pronuncie Lo siento Es Es exclusivo De Hot Topic Creo que Después de este Hay otras dos figuras Exclusivas Que son las de Otro Misterio Y creo que Molten Man Que son Glow in the Dark Que brillan en la oscuridad Que son también exclusivas Creo que de Walmart Tengo este Este fue el primero Que me compré Y hoy Fui a Y hoy En la mañana Vi una publicación De una página Que se llama Reno Games Que Esta tienda Yo la encontré En Plaza de la Tecnología En la planta de arriba En la Friki Plaza Aquí en Querétaro Y la verdad es que Tienen Funko Pops Muy buenos Los dos últimos Funko Pops Que van a ver A continuación Los compré ahí Y En total Pagué 600 pesos Por los dos Funko Pops Fueron muy baratos Y la verdad están Increíbles Están Demasiado épicos Así que vamos con el segundo No lo abro No he abierto Este misterio Porque quiero abrirlo Con el siguiente Funko Pops Que También es misterio Este Es que este Misterio Está hermoso Vean el detalle De su cara Vamos a compararlo Con este misterio Ahorita los voy a sacar Para que lo vean Mejor Pero este misterio Está increíble En serio Está Hermoso Vamos a sacarlos De la caja Como les dije Este lo compré En Reno Games Me costó 300 pesos Este Funko Pops Salió Si no mal me acuerdo El sábado El sábado El sábado 15 De junio Y pues hoy es Lunes 17 de junio Y pues lo encontré Y la verdad me encantó Y obviamente Como los Funko Pops De Infinity War De Endgame Y alguno más Tiene Este cartón Vean esta hermosura El detalle De De su casco Me encanta O sea me encanta Son dos capas diferentes Se pueden dar cuenta Ahí la capa De la Del efecto este Como Nubes Como humo El traje Me fascina Estos detalles La capa También tiene Un buen detalle Este Funko Pop Está súper 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 detallado Creo que es el Funko Pop Más detallado Que yo tengo En mi colección Y sin duda El más hermoso Que tengo Bueno No sé cuál No sé cuál Es el más hermoso Si este O el último Que les voy a enseñar Vamos a abrir El exclusivo De Hot Topic Para compararlo Con este Funko Pop Y es exactamente El mismo Funko Pop La misma pose Todo igual Solamente Que este No tiene casco Tiene la cara Del actor Que no me acuerdo Cómo se llama El actor O sea Es lo mismito Voy a ponerlos Ahí en mi mueblecito Para que ustedes Puedan verlos Más detenidamente Y compararlos Y ver Cuál les gusta más La verdad A mí me gusta más Este misterio Prefiero este misterio De acá El de aquí Pero pues es exactamente El mismo Funko Pop Solamente cambia la cabeza Aquí ya los tenemos Para que los vean Más a detalle O sea Vean Es exactamente El mismo Es lo mismo El mismo El mismo Funko Pop Díganme en los comentarios Cuál les gusta más Si este de aquí O este de aquí En lo personal A mí me gusta más Este de acá Pero pues igual Su opinión Es la que cuenta Este de aquí Me costó 300 pesos Y este me costó 500 pesos Así que Vamos Con el último Funko Pop Y uno de los más hermosos Que tengo Vamos con el siguiente Y último Funko Pop Que muy probablemente Es por también El cual entraron A este video Es un Funko Pop De la segunda oleada De Avengers Endgame Y lamentablemente Es el único De Endgame Que me ha gustado Aparte del Del Collector Corps Que es Capitán América Con el Mjolnir Y con el escudo Pero pues Ese es Imposible de conseguir Así que Vamos a abrir El Funko Pop De Rescue Este Funko Pop Yo tenía Entendido Que iba a salir El 25 de Junio Estamos a 17 de Junio Y lo conseguí La verdad es que Estoy muy contento De haberlo conseguido También tenían Este Thor Pero pues a mí La verdad es que No me gustó Ninguno de los que están aquí Me gusta A excepción De esta Rescue Que la verdad es que Está increíble O sea Es uno de los más bonitos Funko Pops que tengo Pero pues Estoy hablando mucho Y estoy enseñando poco Así que vamos a abrirlo Pues como les digo También tiene Una Un cartoncito De Avengers Con el logo De Avengers La verdad es que Este Funko Pop Cuando lo saqué Me encantó O sea Tiene unos detalles Preciosos Vean este Funko Pop A mí esto parece Como si fueran Sus pestañas No sé ustedes Que opinen El color de este Funko Pop Está muy Muy bonito Tiene muchísimos detalles En el cuerpo El cuerpo es muy Muy delgadito Pues obviamente Porque es una mujer Y acá tiene Sus alitas Medias aliditas Y sus Pumpies Este es el segundo Funko Pop De una mujer Que tengo Ya tengo el de Gamora Y tengo el de Rescue La verdad es que Este Funko Pop Me encantó Ustedes díganme En los comentarios Cuál es su Funko Pop Favorito Si es Este de Rescue O El de Gamora O el de Misterio Regular O el de Misterio Exclusivo Y si se preguntan Cuánto dinero me costó Este me costó 300 pesos Al igual que El Misterio Y Me encantó Así que Ya abiertos Todos estos Funko Pops Pues Hasta aquí el video Díganme Cuál les gustó más Cuál es su Funko Pop Favorito Para mí Es este primero Segundo Tercero Y cuarto Pero también su opinión Es la que cuenta Espero Y si ustedes quieren Encontrar alguno de estos Lo encuentren También lo pueden comprar Por Amazon Siempre y cuando tengan Cuidado de comprar Para esto Pues les recomiendo Ver mi video Anterior a este Que es sobre las estafas Mediante Facebook Así que Gracias por el video Denle like Compartan Suscríbanse Y Adiós Y Y